En el día de hoy, Unidos por Gran Canaria presenta la candidatura al Parlamento de Canarias. Personas con experiencia política, otras nuevas, combinamos, como digo, esas dos virtudes, experiencia y renovación, ante más de mil personas, todo un éxito de convocatoria, personas llegadas de los 21 municipios de Gran Canaria, porque es ahí, en los 21 municipios de Gran Canaria, donde Unidos por Gran Canaria se va a presentar el próximo 28 de mayo. Presentamos un proyecto que lo que busca es que Gran Canaria recupere el protagonismo político, social y económico que perdió hace muchos años en la autonomía canaria. Nosotros apostamos por una Canaria fuerte, por una Canaria unida, pero con una Gran Canaria mejor posicionada y mejor tratada. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A mí no me han dejado, me tenían castigado por ahí atrás. Disfrutar de un gran concierto. ¡Quema Torres! Nosotros, como partido político, estamos siendo correspondidas por su esfuerzo enorme, de verdad, en que los cambios sean posibles. Gran Canaria, tenemos que acabar con eso. Y solamente está en manos de... Tenemos nada en contra ni de la gomera, ni de los gomeros, ni... Pero no a través del costo y la fecha de la compra. Y ahora se ponen a manifestarse a favor de que... ¿Quién ha gobernado bien? ¿Quién ha gobernado mal? Y por tanto, leer mucho prensa y historia, porque tiene uno que leer y escuchar. Hemos propuesto que la televisión... Y también hemos propuesto... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Gracias a todos.